¡Hola amigos! ¡Los saludan, el perito guapito! ¡Y los chispirrines! Y todos los esperamos decir que este próximo ser de un noche pueda perder este programa ¡Por fin, el fin! ¡Ven a divertirse con nosotros! ¡Este día del niño, no se lo pierdan! ¡Aquí con el buenito guapito! ¡Los esperamos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!